Bueno, ahí ve, me hice otra pulsera de aro, ahí está, el problema es que aquí no la hice bien derechita, está un poquito más larga esta que esta, pero como quiera, ahí va a estar porque este dedo queda más largo y este más cortito, el dedo cortito, o sea que no es mucha la diferencia, aquí como quiera yo le voy a dar aquí la tiene la enterada, ahí está la flecha, se tira con la máquina, yo aquí le voy a dar la diferencia, aquí el momento de que yo le estiro que quede parejita, que no quede una más grande que la otra, porque ahí queda una más grande que la otra, entonces yo aquí le voy a dar parejo y ahí es donde voy yo a estirar, para estirarle, voy a practicar porque ya abrieron, digo más bien ya cerraron el río y ya hay agua y ahorita ya se miren que andan las mujeres ahí, voy a ir a tirar ahorita las mujeres, pues voy a hacer unos tiros de prácticas, de prácticas. Esta flecha está un poco dañada, esta chueca, este, porque ha estado pegando en el cemento, pero le voy a poner flecha nueva, pero lo que quiero que da es la olero si tiene suficientemente fuerza como para encajar, pero si se ve que está más o menos. Ahí está. Y traspasa ese bote de aceite, una mojarra la pasa como señal. Y traspasa ese bote del lado. La maquinita esta está nueva Todavía no lleva ninguna mujer con ella Pero Ahí está La flecha está muy chueca porque Ha estado pegando en el cemento Pero Esta no la voy a utilizar para pescar Voy a utilizar una nueva Pero ahí está